Bienvenida a Onda SEO. Soy Nai, mentora experta en negocios digitales y en este podcast quiero desafiarte a crecer como líder para potenciar tu impacto, escalar tu negocio y conseguir tus objetivos más desafiantes. Si sos de las emprendedoras ambiciosas como yo, que no se conforman y quieren más porque saben que tienen mucho más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a asumir el rol de SEO en mi propia empresa, crear equipo y escalar con múltiples lanzamientos de seis cifras, estoy acá para acompañarte, si querés, por supuesto, hacer exactamente lo mismo. Para que sigas creciendo sin tener que dedicarle más horas, profesionalices tu emprendimiento y te conviertas en la SEO que tu propia visión necesita. Así que si tenés claro que no se trata de trabajar mucho, sino mejor y estás lista para crecer y diseñar una vida 100% a tu medida, quédate que empezamos. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Onda SEO. Hoy vengo con un tema que sé que a veces genera dolores de cabeza y frustraciones, que es qué delegar, en quién delegar y cómo liberarte en serio de esas tareas que ya no tiene sentido que sigas asumiendo, ni revisando, ni controlando. Este ejercicio que les voy a compartir ahora, yo lo hago hace varios años ya de forma consistente. Al principio lo hacía yo sola, cuando todavía no tenía equipo, pero iba delegando tareas en proveedores externos. Lo usé también para detectar el primer rol interno que quería delegar y qué le iba a pedir exactamente. Y ahora uso este mismo ejercicio con todo mi equipo para tener visibilidad y claridad de las tareas que ya no tiene sentido que ellas sigan haciendo tampoco y puedo delegar en otra persona, en un proveedor o en un rol nuevo. Para mí esta mentalidad constante de soltar y elevar, soltar y elevar es clave y la llevo a la vida con mi equipo también. Y qué quiero decir concretamente, que cada año vas a detectar tareas, responsabilidades que no tiene sentido que sigas asumiendo y vas a necesitar soltar para poder elevar tu rol. Elevar tu rol quiere decir que estés cada vez más porcentaje de tu tiempo en las responsabilidades más estratégicas, en las responsabilidades más creativas que mueven la aguja en el crecimiento de tu negocio. Si hoy, por ejemplo, por inventar algo, hace cinco años que estás con tu negocio y tenés la agenda bastante llena de clientes, pero seguís haciendo absolutamente todo, desde contestar los mails, los mensajes de redes sociales, enviar las propuestas, las cotizaciones, cuando alguien pide por tu servicio, agendar las sesiones por Zoom, hacer los seguimientos de pagos y todos los etcéteras que implica brindar tu servicio. Estás destinando tu tiempo a tareas que mantienen la operatoria de tu negocio, pero no lo hacen crecer. Porque si por estar haciendo todo eso, no te queda tiempo, ni cabeza ni energía para mejorar tu estrategia de venta, para crear nuevas líneas de negocio, para crecer internacionalmente o lo que sea que tengas como objetivo, estás perdiendo dinero por no estar soltando a tiempo tareas que ya no tiene sentido que sigas asumiendo vos. Y esto pasa también con las personas de nuestro equipo. Y si como líderes no lo vemos, también vamos a estar perdiendo dinero. Si, por ejemplo, la persona responsable de marketing en mi equipo, que quiero que esté enfocada en lo más estratégico, en pensar las líneas de comunicación de nuestros lanzamientos, en detectar lo que mejor está funcionando y lo que tenemos que mejorar, en traer ideas de crecimiento más estratégicas. Está, en cambio, poniendo el 50% de su tiempo en tareas demasiado operativas, también tengo que poder verlo como líder del negocio para que ella suelte y eleve su rol. Porque lo que no quiero es estar pagando por un rol estratégico, pero que el 50% de su tiempo esté en tareas operativas, que podría estar haciendo otra persona. Porque eso es perder dinero y perder talento. Porque lo que más quiero es que cada persona de mi equipo, eventualmente, pueda estar enfocando la mayor parte de su tiempo en lo que más disfruta, en lo que mejor le sale, en su zona de genialidad. Porque entonces los resultados van a ser mejores, las ideas van a ser mejores, la energía va a ser mejor. Y digo eventualmente, porque por supuesto, así como para nosotras es un proceso y no soltamos de un día para el otro todo lo que nos gustaría soltar, todo lo que no nos gusta, no vamos nunca de 0 a 100. La delegación es en etapas. Con nuestro equipo pasa exactamente lo mismo. Por eso este ejercicio para mí es clave repetirlo al menos una vez al año. Generalmente yo lo hago cuando estoy en el proceso de planificación, el proceso que siempre les cuento que hago a fin de año para cerrar el año, analizar y planificar el siguiente. Y a veces también hacerlo cada seis meses si estamos en una etapa de mucha expansión. Nosotras este ejercicio lo acabamos de hacer ahora que terminamos uno de nuestros lanzamientos más grandes del año y lo voy a volver a hacer a fin de año en el proceso de planificación anual. Porque quiero tener esta claridad de quién está haciendo qué en mi negocio y qué de eso tiene sentido y qué no. El ejercicio es el libro de Michael Hyatt, Free to Focus. Dos palabras preferidas de mi vida. Liberarte para enfocarte. Les voy a dejar el nombre y link en las notas del episodio, del libro, el autor, pero lo que les voy a contar ahora muy brevemente es en qué consiste este ejercicio y por qué hacerlo con las personas de tu equipo es clave, clave, clave. Entonces, para las que estén escuchando ahora y estén solas, cada uno de estos cuadrantes que les voy a compartir lo tienen que completar con sus tareas. Para las que ya tengan equipo, y esto es lo que yo estoy haciendo en este preciso instante con mi equipo, esto le pedimos a cada persona de nuestro equipo que lo complete, que complete cada uno de estos cuadrantes. El primer paso, y este generalmente es el paso que más tiempo lleva, es escribir absolutamente todas las tareas que hoy haces en tu negocio. Si esto lo está haciendo alguien de tu equipo, entonces ella tiene que hacer este paso de escribir todas las tareas que ella hace en el negocio. Para esto muchas veces sirve durante dos semanas, anotar al final de cada día todo lo que hiciste cada día. Porque hay tareas que tenemos tan automatizadas que a veces ni siquiera somos conscientes del tiempo que nos demandan. Tendemos a minimizarlas. No, esto me lleva solo un segundo. Entonces poder verlo, uy no, me llevó tres horas en la semana, no fue un segundo. Para poder decidir qué soltar, primero vamos a tener que hacer consciente en qué estamos usando, en qué estamos invirtiendo o en qué estamos gastando el tiempo y la energía ahora. Y sé que este primer paso puede sonar tedioso, pero les aseguro que les va a traer una claridad impresionante cuando vean en qué están usando cada hora. Y va a ser la base para poder decidir con claridad qué tiene sentido soltar. Este es el tipo de cosas que generalmente no queremos hacer porque no nos da ganas de invertir tiempo en esto, pero es el tipo de cosas que implica una inversión de tiempo ahora para liberarte mil horas después. Una vez que tenemos todo el listado de tareas, el segundo paso que surge de este libro que les mencioné antes es ubicar esas tareas en alguno de estos cuatro cuadrantes o categorías. Acá por favor no se vuelvan loca con es exacto este cuadrante o es el otro, no es una fórmula matemática, es en el cuadrante que más sentido tengan, en lo que vean que más sentido tenga en función de su negocio y de cómo se sienten con estas tareas que hoy están haciendo. Entonces una categoría van a ser esas tareas, esas actividades que te encantan, que te salen bien y que generan alto impacto en el negocio. Este es el cuadrante de deseo, donde eventualmente deberías estar enfocando la mayor parte de tu tiempo. Acá de nuevo, si esto lo está haciendo alguien de tu equipo, esa persona va a poner de todas las cosas que hoy está haciendo, cuáles son las que desea seguir haciendo, las que desea seguir aprendiendo. Este ejercicio es muy potente hacerlo con nuestro equipo porque nosotras como líderes de repente tenemos esa claridad de a esta persona le encanta hacer esto, que encima es lo que mejor le sale, que es lo que tiene impacto en el negocio. ¿Qué pasa si este rol lo hago crecer para ese lado? Y le saco las tareas que no tienen sentido, que hoy le estén tomando tiempo para que pueda crecer hacia esta dirección. Ese es nuestro rol como líder de equipo. La segunda categoría son esas tareas o actividades que te gustan, pero no son tu mayor fortaleza o no generan tanto impacto en el negocio. Son las tareas que el autor llama área de distracción, a las que muchas veces nos vamos cuando sentimos resistencia de hacer lo que de verdad deberíamos estar haciendo. Yo esto lo conté ya varias veces, que para mí al principio, cuando no tenía equipo y cuando recién estaba empezando a delegar, esto era para mí Canva, por ejemplo. Me gusta el diseño gráfico, pero claramente no es mi fortaleza. No soy diseñadora gráfica, ni es donde más sentido tiene para el negocio que yo esté poniendo el tiempo. Pero cuando sentía resistencia de ponerme a hacer lo que de verdad tenía que estar haciendo, escribir la página de venta de mi programa o crear mi programa, me iba Canva. Voy a hacer acá un posteo, voy a diseñar un quote. Era un área de distracción. La tercera categoría son esas tareas o actividades que no te gustan, pero te salen bien o no te gustan, pero tienen un alto potencial de impacto en el negocio. En mi caso, por ejemplo, en su momento era manejar la publicidad. Me salía bien porque tenía experiencia en marketing, pero no me gustaba para nada. Odiaba estar en el administrador de anuncios. El autor le llama el área de desinterés, esas que te aburren, básicamente, aunque te salgan bien o aunque tengan impacto y sean importantes para el negocio. Para mí fueron las más difíciles de delegar, justamente porque me salen bien, tienen impacto, pero no me gustan. Y la última categoría son todas esas tareas o actividades que no te gustan, no te salen bien o no tienen tanto impacto directo en la facturación y rentabilidad del negocio. Las llama área de drenaje. Para mí son las más fáciles de identificar porque son las no, no, no. No me salen, no me gustan, no es donde más impacto puedo generar en el negocio. En mi caso, por ejemplo, en su momento era responder los mails. Aunque mi ego me decía que teniendo una marca personal, nadie nunca jamás lo iba a poder hacer con mi tono, con mi estilo. Todo mi cuerpo me pedía a gritos que por favor delegue esta parte. Porque si entraba una vez más a la casilla y veía 300 mails sin responder, iba a colapsar. Yo generalmente empiezo delegando estas últimas porque justamente me drenan. Y si me drenan, no puedo poner ni energía, ni tiempo, ni cabeza en lo que sí quiero hacer, en lo que mueve la aguja, en lo que más disfruto, en lo que más impacta en el negocio. Pero por supuesto, a medida que vamos creciendo, también vamos delegando los otros cuadrantes. Cuando yo sumé el rol de marketing a mi negocio, la mayoría de las responsabilidades de ese rol son tareas que a mí me salían bien, pero que ya no disfrutaba más. Y por eso muchas veces son las más desafiantes de delegar. Porque como nos salen bien, la cabeza va a salir a decir, uy, pero para eso, ahorrate esto y hacelo vos, si te sale bien. Pero no estamos viendo el costo de oportunidad de todo lo que no vas a poder generar, hacer, impactar, disfrutar por quedarte estancada en tareas que ya no te llenan más, por más que te salgan bien. Y para mí es clave entender que nuestro rol en nuestro propio negocio es una constante evolución. Lo que hoy te encanta hacer, en dos años probablemente no sea lo mismo. Por eso lo que ponemos en cada cuadrante cambia, cambia cada año. Y con nuestro equipo va a pasar exactamente lo mismo. Por eso liderar un equipo es un tetris constante, porque las piezas se mueven, las personas de tu equipo van a evolucionar y algo que tenía sentido que hagan hace un año, quizás ahora ya no tiene sentido que hagan más. Y los roles que vas a ir necesitando cambian también en función de tus objetivos de crecimiento y las etapas de tu negocio. En mi negocio, por ejemplo, hace dos años una única persona podía hacer el rol de project manager y atención a clientes. Pero ahora que nuestros lanzamientos son más grandes, lo que implica que recibimos más consultas, más mails, más mensajes, una sola persona no da abasto para poder hacer los dos roles con excelencia, con profundidad y con disfrute. Lo que implicó que divida eso en dos y distribuya las responsabilidades diferentes. Y esto es continuo, ese es el tetris que implica liderar un equipo y es una de nuestras grandes responsabilidades asegurarnos que tenemos a las personas correctas en los roles correctos. Este es el tipo de análisis y reflexiones que yo hago cuando me voy a mis auto retiros de claridad hoy que les conté en el episodio 89. Son justamente dos o tres días fuera del día a día del negocio, fuera de la rutina, donde me hago el espacio intencional para poder reflexionar, analizar y tomar este tipo de decisiones que son mucho más estratégicas y mucho más complejas del detrás de escena del negocio. Obviamente no hace falta irse de retiro para hacerlo, pero sí tener espacio de calidad para poder hacerlo bien. Porque definir qué delegar y en quién tiene sentido no es algo que vas a poder hacer en una hora. Implica entender qué está haciendo quién, qué tiene sentido y qué no, cuáles son las tareas o responsabilidades que querés soltar, distribuir diferente, para recién entonces poder hacer la descripción clara de cuál es ese rol o proveedor nuevo que necesitas. Muchísimas veces por no hacer este paso previo, por no dedicar esos dos días a reflexionar, analizar, a mirar la información, a tener claridad, vivimos el delegar y el liderar como algo fallido, con muchísima frustración. Porque básicamente salimos a buscar un proveedor o a contratar a alguien sin entender qué necesitamos, cuáles son esas tareas o responsabilidades exactas para saber qué tiene sentido salir a buscar. Como les contaba al principio, en mi equipo este año, cuando terminamos el lanzamiento de Level Up, le pedí a cada persona que complete este cuadrante. Les di una fecha límite para que lo puedan priorizar y no les puedo explicar el oro puro que fue recibir toda esta información. Le dediqué varias mañanas a leer todo tranquila, a entender dónde hay cuellos de botella, qué ya no tiene sentido, qué haga quién, qué responsabilidades tiene una de ellas que en realidad tendría que estar haciendo otra, qué nuevos roles necesitamos, todas esas decisiones que tienen que ver con liderar. Por eso dedico espacio específico a mi rol de líder, que es un rol distinto a mi rol de creadora de contenido o a mi rol como coach de mis programas. Tengo que poder dedicarle ese espacio para que liderar equipo sea realmente una habilidad que entreno, que desarrollo y que disfruto cada vez más. Yo amé hacerlo, me trajo una claridad impresionante y este es justamente ese Tetris hermoso que implica liderar. Así que sea que en este momento sean ustedes solas en su negocio o ya tengan un equipo armado, les mega recomiendo que hagan este ejercicio al menos una vez al año para ver con claridad que llegó el momento de soltar, distribuir diferente o ajustar para elevar tu rol y el de las demás.